Bienvenidos al sorteo 61-13, estamos en Cafeterito Noche y para hoy miércoles 30 de marzo nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento a las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Aquí está el resultado de Cafeterito Noche, conozcamos el ganador que es el número 0-3-0-8, el resultado vamos a verificarlo juntos, gana el 0-3-0-8, 0-3-0-8 es el número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades y hoy queremos saludar a los apostadores en Pijao, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.